Ya puedes encontrar mi nuevo libro Un vecino anormal en la casa del terror En tu librería más cercana ¿Te atreves a explorar con nosotros? Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con los chicos ¡Olé! 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 Y chicos, hoy vamos a hacer unas escondidas De colores Así que antes que nada Tengo que deciros una cosa ¿Qué? Aquí hay alguien que ya lleva un color Bueno, sí, pero a ver, mi color es natural Bueno, el que ya lleva el color es el que cuenta primero Uy, ¿por qué me toca a mí? Porque sí, así que, chicas ¿Estáis preparadas para esconderos? Estoy lista Ok, podéis elegir el color que queráis Podéis hacer lo que queráis Mira, mira, mira como se hacen ya chiquitos ¡Eh! Pero no miré No miré, es tramposo Pero voy a poner el color Me tenéis que dar la pista de qué color voy a elegir ¡Amarillo! Por lo menos Amarillo soy yo Bueno, también soy yo, Pedro ahora Ahora soy amarillo también Bueno, vale Ahora soy un pato ¿Qué pasa? No puedo ser un pato Yo tengo una idea de cómo puede quedar muy bien O me puede salir muy mal ¿El qué? O sea, es lo que me estoy vistiendo, ¿ves? ¡Ah! Creo que ya sé por dónde vas ¡Uh! ¡Para! Está bien, espero Voy, 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 voy contigo Voy contigo Ya veniste Espera, porque le voy a mostrar a Dani Donde me voy a esconder Vení Voy, 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 voy No estoy mirando Pero no mires, eh Que no estoy mirando Es un tramposo Estoy mirando al suelo Ah, ya sé ¿Dónde vas a ir? Ok Para, para, para A ver, Emelina ¿Tú estás escondida? No Yo ya voy contando por 20 Para lo menos, eh Bueno, pero Pedro Pero es que no conté ni una vez Vuelta Bueno, venga Uno ¡Listo! ¡Escondida! ¡Escondida! Yo también, yo estoy escondido ¿Cómo que te caíste? ¿A dónde te caíste? Yo ya estoy... ¡Listo! Yo también Así que Pedro ¡Adelante! ¡Voy! ¡Listo, no! Allá voy Vale, pinta ¿Dentro o fuera? Eh... ¡Fuera! ¿Evelin? ¿Qué? ¿Evelin? ¡Evelin! Por favor Dentro o fuera Fuera Está fuera también Tengo que decir una cosa Quédate quieta Del 1 al 10 El escondite de Evelin Es un 13 Vale Una cosa Una pregunta que yo tengo ¿Qué color habéis elegido? Daniel, amarillo Amarillo Meli Verde ¿Y Eve? Azul En más Te voy a dar una pista, Pedro Estoy cerca de la guardería En más Estoy al lado de la guardería En más Estoy en la guardería En la guardería Está en la guardería, ¿no? Sí Vale, me voy a poner un vehicle Para ir un poco más rápido Y si era amarillo Tienes que estar tipo por aquí Segurísimo Tienes que estar por el techo No Capaz de estar por dentro Por dentro Se me ha dicho que estás fuera Es que estoy fuera realmente Entonces Para, para, para Me voy a subir el tipo ahí Porque creo que sé dónde está Yo tengo problemas con mi escondite, ¿ok? A ver, Dani ¿Estás por aquí? Pedro ¿Qué? De verdad No puedo creer Yo me estuve cambiando El lugar y todo Pero para, Melina Es que cuando él ha venido He venido en el escondite De donde yo estaba He salido corriendo Y no me has visto ¿En serio? Ay, pero son muy malos De verdad Es que soy muy malo Con estas cosas Para, para, para Tengo algo Ni en pedo me encontraste Pero ni en pedo ¿Qué color eras tú? Que no me acuerdo Verde 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 Has tenido capasantas por aquí Vamos a ¡Eh! Acabo de ver a alguien por aquí abajo Dani o Meli No sé quién ha sido A mí no O acabo de ver por ahí Dani, te he encontrado ¡Hola! ¡Hola! Te he encontrado No me veía No, no, no Yo, yo te Yo le Voy a dar pistas a Pedro Pero Melina ¿Qué es donde Melina? No sé dónde está Melina Melina, ¿dónde estás? Así, justo Te voy a decir y todo Melina, ¿qué es que estás por aquí? Estoy en un lugar verde Pero no me van a encontrar Pero, ¿qué parte? ¡Claro! ¿Será un arbolito? Estoy Veo Lo veo Veo la piscina Veo, veo ¿Qué ves? El subway Veo Veo Cosas de un color maravilloso No, veo el Brookhaven Bank Veo todo No, venga Pistas más concretas Que Pedro es malísimo Cerca de Cerca del Diner No digo más Cerca del Diner Cerca del Diner ¡Claro, Pedro! Es que Pedro es muy malo Pobre Hay que darle muchas pistas No está acostumbrado ¿Aquí? Para Aquí está ¿Y aquí? Aquí tampoco, tío ¿Pero de qué color es Melina? Verde Es malarrudo de verdad Verde Es malarrudo de verdad Pedro Es muy malo buscando ¿Por qué? Pero para Si aquí no hay nadie Ah Oh no, aquí está Dani Hola, Melina ¿Cómo que la Melina? Pero no la he visto todavía, tío Pero, pero, Pedro Por favor, que le estoy pisando ¿Pero dónde está? Melina salta Ahora, para No jodas Tío Pero, ¿cómo se ha conocido? Pero, Pedro Pero es que hasta yo la he visto Pero yo no ¿Qué malo eres? Vale, mira, pues si no Que esto iba a ser Unido de escondite Y al final Mira Evelyn es azul Como el color azul Y ¿Dónde hay cosas azules? Te digo algo En la piscina Yo no te voy a ayudar A buscarla Porque yo sé Dónde está Evelyn Vale, creo que me acabo de ver a Evelyn Que está aquí en esta hogar ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Lo encontró! ¡Fiesta para Pedro! Que ha encontrado a alguien ¡Aplausos! ¡A bailar, Dani! ¡Pobrecito! ¡Para, para! Pío, es que soy demasiado malo Lo cuento yo Que soy el primero ¿Vos? Cada vez soy el primero de la campillao Así que cuento yo Bueno ¡Venga! ¡Rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuánto nos da? Espera, espera Que va muy rápido ¡Joder! ¡25! No, no, no Va muy rápido Por favor Ya no sé Ya no sé dónde esconderme Chicos Se me terminaron los escondites A ver Yo tengo ¿Ahora? ¿Ya? ¡No! ¡No! Porque este mar es azul Como el mar azul ¡Eso! Porque el mar es azul Ya Ok Vale, pistas Díganme el color que usan Blanco Amarillo Había que cambiar No, pues Había que cambiar Menina Si ese Pedro es amarillo Yo soy amarillo Ok Ok Vale Yo estoy en un lugar cerrado Estoy dentro ¿Dentro de dónde? Ah Eso no te lo digo Estoy en un sitio Que estoy dentro Yo estoy en un lugar cerrado Cerca de la plaza Muy cerca de la plaza Ok Pedro está en un lugar amarillo Dentro Amarillo dentro Amarillo dentro No sé si hay amarillo dentro ¿Eh? Madre me da Que hay más amarillo fuera Que amarillo dentro Hay amarillo dentro Melina está cerca de la plaza Melina ¿Eres una mujer planta? Yo estoy cerca de la policía ¿Eres una mujer planta, Melina? Pero en un lugar cerrado, Dani En un lugar cerrado cerca ¿Eres una mujer planta en un lugar cerrado? Sí Ok Ok ¿Por qué no? Melina es una mujer planta en un lugar cerrado ¿Dónde? Y planta en un lugar cerrado Ok Listo Cerca de la plaza debería estar por aquí Melina ¿Qué? ¿Qué? ¿No está? Melina ¿Dónde está? Se complica la cosa, Dani ¡Me moví de lugar! Ahora que no es ¡No! ¡Qué tramposa! ¡Oye! Paren, más pistas Yo estoy cerca de la comisaría Yo no estoy cerca de la plaza Bueno, Dani Eh, para que me encuentre Estoy enfrente del supermercado Enfrente del supermercado Enfrente del supermercado ¿Para dicho enfrente? Yo le hice enojar Yo le hice enojar Claro, pero enfrente ¿De qué puente? ¿De qué punto? Claro ¿De qué perspectiva? ¡Claro, Melina! Acabo de mover a otro lugar Están haciendo trampas No, Ale ¡Descalificada! ¡Te estoy creyendo! Dani, te llevo una cosa Estiriente de escondite de Meli Y es literalmente imposible Encontrarla ¡Descalificada! Voy a por otro Voy a buscar a Evelyn No, a mí no, a mí no ¡Eeeh! ¡Dosora, no! Evelyn, te he visto saltar ¡Ay, no! Del helicóptero ¡Hola! Es que quería subirme al helicóptero ¡Y no puedo! ¡Hola! ¿No puedo subirme al helicóptero, Daniel? Yo veo Pero, pero Te he pillado, ¿eh? Me quería escapar Pero que te he pillado ¿Dónde estás? ¡Dale, Dani, que me aburro! Aquí ¡Aaah! ¡Hola! ¡Pero! ¡Qué color ha dicho! ¡Dale! Dame una pista ¡Amarillo! Dame una pista Contra la pared Amarillo Y relativamente cerca de la comisaría Relativamente No estoy en la zona de la comisaría Estoy enfrente de la comisaría Enfrente de la comisaría es esto ¿Sí? Amarillo Amarillo Voy, voy, voy Amarillo Tiene que estar por aquí Amarillo Amarillo Tiene que estar por aquí Estoy ciego, ¿verdad? Sí Ok, para, para, para Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, Pato Pasé por al lado 40 veces Es que que sabía yo ¡Oh! Y vos te fuiste y no te enterabas Melina, ¿dónde estás? Dani ¿Tiene un chocolate? Eh, no Estoy... Ya te dije ¿Qué? Cerca del supermercado Enfrente Es que puede ser una tramposa, eh Dani Dime No creo que lo encuentres Te miro Ok Está por aquí Melina Ese lugar no valía Dentro no vale No, 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 no Está la planta de abajo, Dani Claro, pero dentro no vale En la planta En la planta de abajo Que sí, que sí Que esté muy bien Pero que no vale Chicos, no estoy ahí, eh Está movido No jodas ¡Se ha movido! ¿Qué estamos? Que está haciendo trampa, Dani Que está aquí en el arbusto Está aquí fuera Se ha movido ¿A qué? Yo la busqué ahí y no estaba Es verdad, para ¿Dónde está? Chicos Ay, me convertí en Evelyn Un repro-plasher Estoy ahí Ve, Dani Como no se veía Como no era yo solo antes ¿Dónde está? No la veo Ahora Mira, la saltando No, o sea Porque se ha puesto dentro Lo hizo bien Lo hizo bien Melina, cuentas tú esta última Eh, ¿por qué? A contar Rápido, chicos Partida express Hay que esconderse Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido 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 Uno Dos Tres Para, para, para Es express Es express Es express Siete Ocho Nueve Diez ¿Listos o no? ¡No! Yo hice express Yo hice lo que pudo Listo, yo también hice lo que pudo Color, díganme qué color ¡Amarillo! Amarillo Ok Anda, Pedro Qué copión, ¿no? Copión no Me has copiado también el color No tenía tiempo Denme pistas Eh ¿Qué? ¿Qué pasa? No me ha dado tiempo Hace otra cosa, ¿vale? Loco Qué pena, eh, Pedro Además, te digo una cosa A ver Por favor Aunque se escondete en un lugar amarillo ¿Sabes? Es que no me ha dado tiempo Lo he dicho ¿Para qué no me habéis hecho caso? Es que es verdad Yo tampoco estoy en un lugar amarillo, eh ¿Cómo que no? No, te juro ¿Cómo que no? A ver Díganme una pista Por favor Estoy en... En... En tu corazón, bebé Estoy en la plaza central Al lado Estoy cerca de la plaza central ¿Al lado también? Dentro o afuera Afuera yo Se quedaron todos muy callados No, 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 no Yo estoy cerca de la plaza central Enfrente de la plaza central Ok Pero enfrente ¿Para qué lado? Para el lado del banco O para el otro Enfrente que yo veo Estoy cerca En el supermercado Pero enfrente Pero enfrente de la plaza Pero no estoy ni en el supermercado Ni... No estoy en el supermercado A ver Estas pistas que me hice Me marearon más que otra cosa Sí No la veo a Melina Estoy cerca de un arbusto Estoy en un arbusto De hecho Melina Cerca No, no, te vas Te vas, te vas Que por ahí no vale Te lo dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Pero ve al supermercado Y ven mirando los locales Al lado del supermercado Pero que ya estuve ahí No jodas A ver, a ver, a ver Para Yo lo veo a la... Pedro se acaba de meter Donde yo estoy y se ha ido Sí, sí Sí te he visto, Dani Sí te he visto Acá está Acá está Soy una margarita Dani Te he intentado cubrir Mentira Y Evelyn Pista, pista ¿Qué color sos? Yo soy blanca A ver, a ver Para más pistas Ya dije Estoy al lado de la plaza Ay, chicos Al lado de la plaza Cerca de la comisaría Blanco, lugar... No, estoy al aire libre Al aire libre ¿Tú me ves? Yo me doy Me ves cerca o lejos ¿A mí también? ¿Para quién es el que está en la maca? En el columpio soy yo Entonces te veo Cerca o lejos Bastante cerca Vale, entonces está por aquí, chicos Onda Si yo me voy Para el tobogán ¿Me ves más cerca o más lejos? Ahora Melina está cerca Tiene que estar por acá Melina está cerca Uy, Melina Tiene que estar por acá Melina, mira Soy tu guardavidas Yo Te voy a decir una cosa ¡A que está, que está, que está! ¡Ah, te has pillado! Adiós No, 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 no ¡Gracias!